a ver este hijo de puta me pegaron a mi aca hay mascaras vale no me empujo a la mascar ahora si! compro ataque se lo comieron al enemigo ay cabron a la compre el revividor aca! hey! a los dos agarra se mi cual gracias gracias amigo te amo tengo caja de de placa tiro yo tengo aval ahi arriba aguantemos aguantemos no mira boludo como se enchapa avancen ven 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 me atrapan el tunel se mete eh al ras nuestro abajo del tunel ir para atrás te juro si 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 casi lo vato blu ha sido deactivado vamalo macacocamber pero esto es grabbo no no vamos para abajo ah si vamos para abajo me estan esperando ahi me estan esperando en la salida mal decoy mindset eeee que compro? yo tengo caja de balas no se si te alcanza un ataque vamos por aca seguimos hay gente aca al lado el mio conmigo 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 que chingo mas que ha perdido el agua no me mato hijo de puta no veo ni una marca tengo el uno ahi cocha a tu madre me ven de atras de donde daniemos aca aca sin chapo anda anda se esta reviviendo anda levantalo esta adentro compro dos no se no hay para comprar aca si 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 ah alla traga boludo dale estoy esta adentro aprovecha ahi esta no se como vas a bajar a hacer el tema no olvidate ahora veo tengo que subir pero no subimos buena pregunta voy con ustedes si como esta el tema ahi? gente las compañeras estan al lado bigotas no dale no no te la puedo creer no ahi esta dale estan ahi todos estos putos metiste la estopeta en la cola puta puta tambien me hizo ha crackea'o este este aco se pone la maja el estupido dale de vamos casi lo matamos 2 contra 2 tienes un ataque abatido el de arriba el de arriba estoy contra el sub, sub, sub ahí está ahí está bien no bigote vamos bigote vamos bigote se complico al final pero se complico en el medio no 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 no